Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas nuevamente aquí a mi canal. Chicas, hoy les traigo un videíto súper corto, pero muy lindo. Vamos a estar haciendo unas velitas con aroma a lavanda y pues vamos a hacer esas velitas reciclando. Bueno, estuve reciclando unas conchitas de coco. La otra vez estuvo comprando a mi esposo unas nieves y se me hicieron muy curiosas esas conchitas de coco y las estuve reciclando, las lavé y dije voy a hacer unas velas ya que tengo ahí cera para hacer velas ya que me había sobrado de las velitas que hice la otra vez. Así que bueno, chicas, no se despeguen de ahí y muchas gracias por haber dado play a este video. Así que chicas, sin más que decir, vámonos a ver el video para ver cómo quedaron esas velitas. Chicas, primeramente quiero dar las gracias a todas aquellas nuevas que se han sumado al canal, nuevas y nuevos porque luego me regañan que también hay hombres. Bueno, y también pues a todas las chicas que pues desde hace tiempo me siguen muchísimas gracias. Si eres nueva por aquí y no te has suscrito te invito a que te suscribas, es gratis y cliclees la campanita de notificación para que YouTube pues te haga la notificación cuando suba yo un video nuevo. Así que bueno, empecemos. Bueno, pues vamos a empezar, chicas, miren y estas son las conchitas que les digo son unas conchitas de coco yo ya les estuve poniendo aquí lo que es la mechita y miren, ya están bien limpias las lavé bien, bien y las estuve secando dejar secar por un día y también pues la sequé también así con un trapito estas son las mechas y lo que es la cera este es el aceitito que voy a estar utilizando y también estar utilizando lavanda y pues vamos a poner a derretir lo que es la cera y ya que está derretida pues la voy a pasar aquí a mi jarrita para colocarle lo que es el aceitito de olor y revolver muy bien y pues vamos a vaciar miren que súper fácil es hacer velas aromáticas caseras los ingredientes los estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby, chicas ahí encuentras de todo y pues todo el material que necesitas hay ahí hasta para hacer jabones también hacer muchas cosas, chicas bueno, ya que tenemos listo pues ya miren los estuve poniendo en ese recipiente cada uno pues ya ven para que no se me vayan a deladear y pues las voy a poner tantita lavanda semillitas así de lavanda pues para que tengan ese olor más rico y se vea así linda decorada las vamos a dejar secar por un día y medio, chicas pues para que se concentre bien el olor y cuando tú la prendas ya pues huela y de ese aroma tan rico que es lavanda aquí las voy a dejar secando y pues miren así es como quedaron ya las velitas ya pasó un día y medio, casi dos y pues se ven súper bellas me gustó como quedaron, miren bueno pues voy aquí a ponerlas en una canastita para que vean cómo se ve pues ya decoradita le vamos a cortar su mechita y la vamos a prender pues para que bote ese olor a lavanda con limón aquí en mi cuarto y miren que ahorita va a venir Teddy aquí a asomarse porque anda bien curioso bueno chicas y espero les haya gustado este video espero que les haya servido esta idea que les compartí pues para hacer a tus propias velitas caseras y pongas con mucho olor tu casita nos vemos en el próximo video bye